Cristian Argumelo No pongas morena mía a nadie enfrente a mi rostro Que yo no soportaría verte en los brazos de otro Porque como yo no hay nadie que a ti te pueda querer Sincero, noble y amable como tú quieres mujer Ana Sofía Ruiz y Emiro Carlos Álvarez En zona de artistas Ay, porque como yo no hay nadie que a ti te pueda querer Sincero, noble y amable como tú quieres mujer Ay, por eso te pido entonces, muchacha color canela Si quieres que otro te goce, espera que yo me muera Y espera que yo me muera, si quieres que otro te goce Juan Madera y su adorada Sandra Salcedo En las cruces Ay, Uber Valdobino, pa' que no te acabaras Pa' 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 que no te acabaras Ay, Guaranda Vega, báilalo muchacho Javier Hernández y yo carga sabón Javier Hernández y yo carga sabón Barranderos Voy a luchar por tu amor Con todo el que te pretenda Tú estás en mi corazón Henry Luis Méndez Voy a luchar por tu amor Con todo el que te pretenda Con todo el que te pretenda Tú estás en mi corazón Por sobre de lo que venga Y yo quedaría muy dolido Que otro se lleve a mi niña Porque es que lo mío es mío Como lo dijo Guantina Almeiro Palmada Y Jonathan Garavito Suénenlo Ay, porque como yo no hay nadie Que a ti te pueda querer Sincero, noble y amable Como tú que eres mujer Ay, por eso te pido entonces Muchacha color canela Ay, por eso te pido entonces Muchacha color canela Si quieres que otro te goce Espera que yo me muera Ay, espera que yo me muera Si quieres que otro te goce Ay, si quieres que otro te goce Espera que yo me muera Wilfredi Ruz Y Gene Martínez En su estadero en Dubái Y en varios sabores Compadre Lucho Cali Y el amigo de Jadid Muñoz Y el amigo de Jadid Muñoz